Medina no puede imaginarse que todo lo que hace Sonia es para buscarle pareja a él, por encargo de su padre Medina bromea con Sonia sin pensar que su jefa le busca pareja para él. En amar es para siempre Claudio se sincera con Sonia y le dice que él no quiere pareja, su único amor fue su mujer Sonia no sabe qué decir ante la declaración del padre de Medina. Claudio tenía la esperanza de que Sonia y su hijo formaran una pareja Claudio piensa que entre Sonia y su hijo hay algo más que una relación de trabajo La joven le dice que lo que menos piensa es en el amor y en Medina. Claudio le arranca una promesa a Sonia Tiene que buscarle una pareja a su hijo, la chica acepta el reto Sonia, fingiendo buscar pareja para un cliente, le enseña a Medina a varias candidatas a ver qué le parecen El chico se queda con buena sensación de boca, pero no piensa que en realidad Sonia las busca para emparejarlo a él Y这样 en realidad sonyeri historiano en la pareja sau Ni siquiera sólo hace m Gracias por ver el video.